Y bueno pues ya regresamos aquí a VIPink con esta noche tan intensa, fría de diciembre Para mí es un honor, un placer, doctora Laura Igualmente, Beverly, qué gusto, qué gusto estar contigo Nuevamente Nuevamente Déjame te comento, Memo y a todos nuestros amigos en casa que nos están viendo a través de sus dispositivos Celulares o computadoras, tabletas, lo que sea Que la doctora Laura inició VIPink conmigo hace Cuando eras niño Cuando eras niño y ella eres una señora No sabía yo lo que era una eyaculación Y ahora, precoz No es cierto, doctora, es un placer Laura, te voy a amar, Laura Por el cariño que nos tenemos Fíjate que, cómo suena mi cascabelo A ver si me concentro No, no te muevas Estamos próximamente a recibir un nuevo año Así es Pero sé que hay pareja, hay personas que celebran esta festividad Unos se van con la familia a cenar, a casa, ya sabes, de los abuelitos, de los tíos, de los primos Otros deciden irse a un antro, otros se van de viaje Pero hay muchas parejas que deciden quedarse en casa A solos, o sea, con pareja Así es A festejar, a recibir el año O hay algunos que aunque no quisieran Se tienen que quedar por trabajo Y ni modo, va a pasar la noche con pareja Así es ¿Qué nos puedes recomendar para tener una noche de pasión y recibir un muy buen año? Mira, sabemos que hay muchos rituales para recibir el año Estos rituales, si los hacemos así en esta pareja Inclusive haciéndolos en grupo Pero haciéndolos en pareja Hay que tomarlos de forma divertida No así, este, toda seria y formal No, los rituales son para divertirnos Los rituales no son ley Es lo primero que debemos entender ¿Sí? Son simplemente hechos que hacemos Para recibir el año en la creencia de Pero no dejan de ser mitos Exacto Y lo que hagamos no quiere decir que ya con eso resolvimos la vida No, hay muchas cosas que tenemos también Que nosotros trabajar hay que hacer con nuestras parejas Así es Una de las cuestiones más interesantes que siempre manejamos la mayoría Sobre todo en México, que hay muchos de estos rituales mitos Tiene que ver con la ropa interior ¡Claro! El rojo y el amarillo El rojo y el amarillo ¡Claro! El rojo para el amor, el amarillo para la abundancia ¿Sí? Entonces, una forma es verificar si tu pareja trae El chon rojo ¿Cuál? ¿Por qué te pusiste el amarillo? No, pero puede ser abundante El rojo y amarillo, mucha abundancia Es el que se usa de los dos combinado Sí, hombre ¿Verdad? Oye, ¿ya hay condones de colores? Hay condones Hasta de sabores También de colores e inclusive decorados También recuerda las festividades ¿En serio? ¿De verdad? Entonces, todo eso lo podemos conseguir Ahí está topín En las sex shops En las condonerías Hay una gran variedad de condones Y de cosas que nos pueden, como te digo Alegrar para recibir este año Así que esta temporada Aroma manzana canela Exactamente Sabor manzana canela Ah, bacalao Ah, romeritos Eso como que no se me atoca mucho Como que eso no es muy atocado ¿Qué pensamos? Entonces, ¿tendríamos una cena Perdón, abundante Esa noche para recibir el año? Una, mira Siempre recibir el año Tranquila Es bueno Que nuestra mesa Sea abundante ¿Sí? Para recibir el año Precisamente con esa abundancia ¿Sí? Claro Hay que ver Qué es lo que vamos a poner Para esa noche romántica Si ponemos estas cuestiones más De mariscos Y una langosta O unos camarones Afrodisiacos Más afrodisiacos ¿Sí? Esto del té O de la manzana canela También es interesante Iluminar Que puede ser Con velas rojas ¿Sí? Velas rojas adornadas Con una rajita de canela Y Prenderlas en ese momento Escuchen bien La vela roja Con la rajita de canela No el calzón No, no, no La vela roja ¿Sí? Eso me pone No, no, no Imagínate No, no Eso quita todo romántico Se mata la pasión En ese momento No, no, no Ahí se muere todo No, no La vela roja Adornada con la canela Y eso nos va a dar también Un ambiente romántico Un ambiente erótico Es el pre El pre Tener preparado Fíjate que yo creo que una parte muy interesante de esto Aun cuando la pareja se haya tenido que ir a trabajar ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Sí? Entonces Las luces en el árbol El árbol mismo Tienen significados particulares Dentro de estos rituales ¿Sí? Entonces ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Cómo va a estar la casa? ¿Cómo va a oler? Si pongo yo una manzana Una vela roja Que huela a esta manzana En canela Pues ya ves el aroma Es lindo Y nos llama ¿Sí? Se dice que Para tener un excelente sexo todo el año Hay que poner también velas rosas Vamos a abrir Velas rosas Una semana Y una vez A comprar velas rosas Toda la vela rosa que puedan Velas rosas y rojas para esta pasión Fíjate que hay unas velas que ya tienen pétalos de rosa ¿Pueden funcionar? Pudiera ser Pero tendrían que ser rosas Ok Hay por ejemplo también Que el baño Que te bañas con agua y miel y pétalos de rosa Con agua de sándalo Ok El agua de sándalo Agua de sándalo Es que fíjate Te digo Que todo este recibir ¿No? Ya me bañé con una rita de sándalo Ya huelo rico Algunos dicen que hay que meterse a la tina Quien se viene Se enoja de clavo Digo con clavos enteros Con comino entero Pero no tenemos tina todos Sí, claro Sí Entonces hagamos esta infusión Bañémonos con eso Y yo ya te voy a decir con leche de burra Es más fácil conseguir un burro Burro Y después la leche Pero entonces se lo va a sacarle la dedo a la tina Y se pasa como la lleno Oye pero también es muy 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 de pareja hacer ese baño juntos ¿No? Eso está bien padre Si no tengo tinga Ah pues te voy Claro A jicaras A Mariela del barrio Exactamente Y además Si no tenemos la tina Pues entonces bañarnos con eso Y no sacarnos Dejar que se absorba Y ahí te empiezas La pasión Te va secando Hombre O sea te va secando Y ya te vas mojando Por otra vez No terminas de secarte Nunca acabas Nunca Nunca acabas ¿No? Entonces todos esos rituales son interesantes Entonces en la agüita le ponemos Sándalo 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 Sángano No 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 puede darnos efectos este Contrarios No Sándalo Sándalo Romero Sándalo Sándalo Romeritos Romero 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 es para comer Romero es una planta Es una hierba Ajá ¿Qué opinas del aroma de bergamota? Yo he escuchado que también atrae mucho Es una atracción cañona Podemos poner unas gotitas Puede ser En esa misma Para que te atraiga ¿Qué? Lo primero o lo segundo Porque con eso de que la van a legalizar Ya Chiquete Todo Todo En un combo No pero eso es muy cierto Fíjate que con personas que han estudiado esto del spa Este me dicen que te puedes poner ¿Ese es un tip? Eso es un tip No es que yo lo use Pero vas al antro Y pones un poquito de este aceite de bergamota Te lo pones ya sabes De aquí Aquí En los codos En aquí En el brazo Y todo el rollo Aquí atrás Y cuando pasas A través de tu sudor Cuando estás bailando Se despide Ese aroma Ajá Y la gente Tiene como magnetismo Volte a verte así Quieres de la pesta A lo mejor No pero si es muy Muy fuerte Atractivo Que traes Es para atraer Entonces bueno pues también Mira Aquí lo más interesante Lo más importante Tiene que ver Con nuestra propia actitud O sea yo me puedo hacer Todos los rituales Y todo lo que quieras Pero si recibo No pues ya bailaste Entonces tiene que ver Los rituales son Te digo estos juegos Esta emoción Este todo Pero también yo que hago Y cual es mi actitud Como quiero recibir el año Soy positiva No soy positiva Inclusive en uno de los rituales Estras que se hacen Tiene que ver con Hacer una lista De lo malo Que me pasó este año Y una lista De lo bueno Esto malo Quemarlo Para que ya Lo olvidemos Lo dejemos en el pasado Si Y entonces esto bueno Doblar nuestra hojita Inclusive la podemos traer En la cartera Y Con esos deseos Pero las cosas No llegan de manera mágica Claro Hay que trabajarlo Nosotros tenemos que trabajar Para ello Tenemos que hacer cosas Que atraigan todo esta Si me pongo El Bergamota La bergamota Y te digo Y me voy al rincón Pues no No, no, no Al perro Va a llegar nada más Tiene que ver con la actitud Si una persona Tiene como un Sobrepeso Y se siente Con problemas De ponerse algo Sexy Negrije Una tanguita Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Si tiene marido Pareja Yo soy Yo soy quien voy a dar Yo soy quien voy a dar pie A lo que el otro vea Eso es importante Claro Por supuesto Porque si yo me siento mal Desde mi y conmigo No pues Haga lo que haga Nada me va a resultar Oye Se vale Que esa noche Una familia Ya con hijos Hijos pequeños Entre pareja Que pueden hacer ya En su intimidad Mira Ya que no pueden hacer Dejarnos con la abuelita Dejarnos con la abuelita Mira Sé que En muchas ocasiones Esto no es posible ¿Si? Pero Entonces Vamos a dormir A los niños temprano Y vamos a Es muy importante Que la pareja Busque esos espacios ¿Si? Porque si no Perdemos mucho Esa es una de las etapas Más difícil De una pareja El momento de la creación Porque pues ahí están Los niños Todo el tiempo Presentes ¿Si? Entonces Pero si nosotros También los habituamos Que hay que dormir temprano Bueno La noche de año nuevo Podemos darnos Un permiso mayor Para que se duerman Más tarde Y recibir el año Y Ya vino Santa Claus El niño dios A Nicolás O como le quieran llamar Ya vamos a esperar A los reyes Hasta el 6 de enero Hasta el 5 de enero Entonces bueno El año nuevo Hay que dormir A buena hora Y dejar a los niños También Que descansen Y nosotros también Disfrutamos Hay que ser un tanto Discretos quizá Con eso de Los ruidos Y las Exhalaciones Y demás No, no, no Bueno, cualquiera de los dos ¿Si? Y este Pero bueno Yo traigo la música Con él Y finalmente También Entregarnos Nosotros a la pareja ¿No? Entonces tenemos Una Una cena Que sea abundante Pero tenemos De comer Poco 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 De preferencia Un vino espumoso O champán Si Porque También las burbujas De estos vinos Pues Nos Nos activan ¿No? Y Esa sensación Burbujienta en la boca Desde la nariz Porque pues Te Te Penetra también En la nariz Y es delicioso Entonces Hagamos un Este Un cruzadito ¿Si? Y ahora De De hidalgo De hidalgo Hasta el fondo Hasta el fondo Que inclusive Se habla en las parejas Que están casadas Poner sus argollas En matrimonio Y tomártelo Cuidado de no Tragarte la argolla ¿Verdad? Este Pero tomártelo Y eso Va a Favorecer Que haya una Buena relación Todavía Está muy bonito Lo de las argollas Porque además Estás fortaleciendo Claro Una relación Claro Para un nuevo año Claro Así es Así es Eso es muy importante Pero como lo recibimos ¿Qué tan bueno o malo Es escribir los decretos Para el próximo año En pareja Juntos? Mira ¿No es mejor en individual? Tenemos Yo creo que Todas las parejas Debemos comprender Que tenemos Nuestro decreto individual Y nuestro decreto Como pareja Esto tiene que ver Con nuestro proyecto Como pareja ¿Sí? Entonces para el año Que entra ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y nuevamente Ponemos nuestros decretos Y debemos tomarlos Con seriedad Pero Pues bueno Igual Algo sucede en el camino Que no es tal cual Esperamos ¿Qué tal que me ofrecen Un trabajo Fuera de la ciudad? Y digo no Porque yo ya pensaba Voy a construir aquí No bueno Espérate ¿No? Y también Hay que analizarlo Exactamente Hay que reordenar Entonces esos decretos Y vamos a ver Qué es lo que más Conviene para la familia Entonces Nada es ley Como tal Porque ese es el riesgo De estas cuestiones De los rituales De los hechizos De estos decretos Todo lo que hacemos Lo tomamos como ley Y si no sale Entonces ya el año No se dio ¿Se vale regalarle A mi pareja Un juguete sexual? Por supuesto ¿Y cómo se lo planteo? O sea ¿Cómo le digo? Llego y le digo Mira la que te traje O sea Pues en esta En esta Pues yo puse la otra persona Si sabes que no le gusta Que te hagan así Pues ya mejor ni le buscas O lo buscas por otro lado Sí Mira En algún momento Yo regalé Centros de entretenimiento A los hombres de mi familia Porque eran ropa Lencería Para sus esposos Sí Entonces es un centro De entretenimiento Yo me quedo Ah verdad Ah verdad Entonces en ese sentido Por ejemplo Entre que sea una broma Entre que sea Te digo Tiene que ser ligero Sobre todo este tipo de cosas Como esto que hablas Que son Pueden ser un tanto delicadas Tan ligera que se la llevó el viento Puede ser un tanto delicado Para la pareja Pero lo que Lo que dices es bien cierto Que tanto conozco a mi pareja Y si en un momento dado Nunca hemos empleado esto Pues hay que empezar Por algo leve No le vas a llegar O sea Llegar de esos chiquitos No le vas a llegar Con uno De dos cabezas Un monstruo de dos cabezas Muere ¿No? Entonces Esto Es muy importante Primero que nada Saber ir a una sex shop Hijo Le da miedo Entrar a una sex shop todavía Exacto Si el tabú De que dirán Y es como cuando entras A un table Si Si O cualquiera de estos lugares Si Entonces Hay que saber hacerlo Inclusive Días antes Porque no vamos con nuestra pareja A escoger las cosas previas Para la cena Vamos a ver Que les llama la atención Como lo toman Primero Así como de Ay no ¿Cómo que? ¿Qué voy a hacer ahí? Por supuesto Si vamos Tenemos una semana Entonces Para irnos preparando Para la cena De año nuevo Pero se vale La cena Abundante Hay que ir a comprar Las esencias Y las velas Hay que ir A la sex shop Atrévanse Porque pueden comprar Ahí los productos Y utilizarlos En esa noche especial Claro Además no solamente A la cena campanada Y hace como chango Ya Y no solamente Hay juguetes Hay muchos aceites Hay muchas esencias Que también son deliciosas Cuando tenemos Una relación sexual Si No No únicamente Es la penetración No No Hay tanto juego Hay muchas otras cosas Inclusive Por eso podemos empezar ¿No? Hay juegos de mesa Eróticos Específicamente Para parejas Y jugamos Vamos a jugar Un día deberemos De traer un juego Claro que sí 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 Pero fue uno De los Mr. Model Es la necesidad De la cantidad Que anda por aquí Por favor Sí Hay juegos de mesa Que nos pueden ayudar A introducirnos Porque los castigos De estos juegos Tienen que ver Con que me beses aquí O con que Inclusive hay juegos Que traen Implementos Plumitas Tal cosa Aceites Que Ah pues hay que aplicarle A la pareja tal cosa ¿Sí? Entonces todo esto También va relajando Esa tensión Son juguetes de alegría Sí claro Claro Va relajando Esa tensión Del que no conozco No sé de qué se trata Y eso me sirve Para introducir también Nuevas cosas A mi relación de pareja Yo ya estoy Queriendo ir a A comprar un juego De estos Sí Pues ya saben También tener lista Su vino espumoso Para brindar Y con los anillos Si son casados Si no Para pasar una rica noche Pero también dicen que Si no eres casado Pongas entonces una argolla Y a lo mejor Piénsalo a ver si es tu año Si quieres casarte Si no hasta el siguiente Mete la argolla Si quieres Si quieres ¿Verdad? Si quieres casarte Porque a lo mejor Ni quieres casarte ahorita También Oye Laura Lo conozca la audiencia Sepan de qué se trata Y te digo No solamente En la Sex Shop En la Ciudad de México Tenemos una librería maravillosa Que es la única librería De sexualidad Que se llama El Armario Abierto Y ahí también venden Estos juegos Entonces bueno Tenemos varias opciones Y que las podemos ir dando también Por lo pronto Bueno esto es para recibir el año Que todos nos vaya muy bien Que todo sea excelente Llenémonos de amor De felicidad Y de ser positivos Primero que Y que tengamos Un 16 maravillosas Y a ponernos el calzón rojo Porque yo si quiero Mucho amor Que te lo regalen Con amarillo Que se lo regalen Tiene que ser regalado Pues nos regalamos Nos regalamos Te pasa el amarillo Te pasa el amarillo Nuevo La doctora Laura Patricia Bobadilla Si ustedes quieren consultarla ¿Dónde se pueden poner En contacto contigo? Directamente conmigo En mi celular ¿En mi celular? Si claro que si Tenemos Mira ahí está Y ahí está Facebook 55 59 67 71 97 Así es ¿En tu consultorio Que das talleres de pareja? Tenemos talleres de pareja Tenemos talleres Muchos talleres de sexualidad De lo que quieran ver Para niños Para adolescentes Para parejas Para personas Hombres Mujeres Tenemos para diferentes grupos Y estoy en un grupo De especialistas Que es Nissanaya En donde habemos Psicólogos y sexólogos En diferentes áreas Que eso es importante Porque bueno Yo por ejemplo No soy un especialista En niños Pero tenemos En nuestros niños Y demás Que nos pueden ayudar Entonces estamos a sus órdenes Ahí están nuestras redes sociales Y claro que sí Ya saben Pónganse en contacto Aquí en la dirección Que está apareciendo Aquí abajito Para cualquier consulta Cuando arrancamos Viapink En los orígenes Teníamos una sección maravillosa ¿Te acuerdas? Sí, claro Que se llamaban Las cartas sobre la mesa Así es Entonces el público Nos escribía Sus dudas sexuales Y nosotros Las poníamos en una tarjeta La doctora Llegaba y escogía La carta Y de repente No sé Desde Puebla Desde Guadalajara Guatemala Y hacía una pregunta Y la doctora Le contestaba Deberíamos de empezar A jugar con esto Era muy interesante Porque además Lo que comentábamos En muchas ocasiones La pregunta de uno Puede ser de muchos Claro Que alguno no se atreve A hacerla por el pudor Por lo que Y además Como quedaban anónimas Solamente estaban así Las cartas sobre la mesa Exactamente Volteadas Pues estaría Podrían Y sorpresa Porque ahora ya El correo Ya lo están Como dejando a un lado El correo escrito Es un correo Sí Que nos mandan Un correo electrónico Ya estaremos escribiendo El nuevo correo Para que ustedes Nos manden sus dudas Sus preguntas Y aquí en vivo La doctora Laura Nos va a contestar Esas dudas Que como tú dices Puede ser la duda De muchos Claro 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 que sí Y bueno pues ya Viene la navidad Y yo tengo una duda Que aquí va a tener Así que Ahora muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Me ha dado muchísimo gusto Estar aquí Y bienvenida nuevamente A VIP Claro que sí Es un honor Muchas gracias Muchas gracias Y regresamos aquí A VIP Porque sabes Quién está Juan Vidal Juan Vidal Ok Vamos y regresamos Chau 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 Chau